Incluso cuando se sienten como romanos de aquellos de la época de la decadencia se rascan la memoria con las dos manos sin poder hablar más que con su silencio y ya no quieren hacerse amar porque se dan muy poca importancia están desesperados pero con elegancia pero con elegancia sienten la pendiente más resbaladiza que antaño cuando su cuerpo era ligero y leen en los ojos de las hechiceras que 50 años es una provincia y queman su juventud moribunda aparentando que les hace gracia están desesperados pero con elegancia pero con elegancia y van atravesando los bares donde ya son los más viejos salpicando con las propinas a callados camareros les susurran barbaridades a hembras que casi están rancias están desesperados están desesperados están desesperados están desesperados pero con elegancia pero con elegancia en el peso de su cobardía y pueden no perdonarse jamás y saben prescindir un día y otro día de eso que se entiende por felicidad y aunque ya casi no hay en qué soñar se sienten orgullosos porque aún bailan sus almas están desesperados pero con elegancia pero con elegancia pero con elegancia pero con elegancia Gracias por ver el video Gracias por ver el video